¿Cómo es el proceso para elaborar abono a raíz de estiércol? Claro que sí. Lo importante es primero definir de qué estiércol disponemos en la localidad. De hecho, con cualquier estiércol se puede hacer un abono orgánico. La fuente del estiércol y su naturaleza nos va a poder ayudar también a definir para qué suelo va a ser bastante adecuado. En este caso tenemos un proceso con el estiércol de toro, pero se puede hacer con pollinaza, con gallinaza, con cuyaza y cualquier otro estiércol de origen animal. También es importante que se pueden añadir restos de la cocina, restos de cosecha y cualquier otro residuo vegetal, una poda. Se puede también mezclar en una proporción con el estiércol para generar un compost o un bokashi. O si tienes la oportunidad de comprar lombrices, hacer una lombricultura. Perfecto. Ok. Desde que llega el estiércol, ¿qué pasos hay que seguir? De hecho, algo fundamental es revisar la calidad del estiércol. No es muy bueno que venga con un exceso de humedad. Esto es por encima del 40% de humedad en peso. Y por otro lado, que venga con la menor cantidad posible de contaminantes. De hecho, como es estiércol, es bastante idealista pensar que va a venir un estiércol puro. Pero hay que cuidarse del exceso de arena y de piedras. Entonces, cuidando eso, tú compras cualquier estiércol o adquieres un estiércol de tu vecino y puedes utilizarlo para ser un agono orgánico. Ahora, ¿qué es importante? El tamizado o el molido. Que tú lo haces allá, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo hacemos acá, que es algo muy común aquí en la zona de Pachacamac y Lurín, que nos sirve bastante para eliminar impurezas y al mismo tiempo reducir el tamaño de partícula. Para de esa manera lograr un proceso mucho más rápido. Ok. Luego del tamizado, ¿qué viene? Luego del tamizado viene una mezcla, que en este caso puede ser mezcla manual con pala, o también con un cargador frontal para hacer cantidades más grandes. Luego de la mezcla, lo que tenemos que ver son los riegos. Riegos y volteos. Recuerden que para que un proceso de compostaje se dé de manera efectiva, mientras más volteos uno le dé a la mezcla, va a ser más conveniente. Porque de esa manera, además de uniformizar, vamos a lograr airear la mezcla. Y recordemos que los primeros microorganismos que entran a atacar un compostaje son las bacterias aeróbicas y requieren justamente aire para desarrollarse rápidamente. Ok, muy bien. ¿Y más o menos cuánto tiempo puede pasar después del tamizado hasta ya tener el producto final, digamos? Si en la receta tengo una gran cantidad de estiércol, el tiempo de proceso va a ser mucho menor. Hablamos de 30 días, 35 días. Si yo ya ingreso en la mezcla algún residuo de cocina, algún residuo vegetal, el tiempo puede aumentar de repente a 45 o 50 días y tener un producto listo para utilizar en agricultura. Perfecto. ¿Y qué características debe tener la mezcla para asegurar que se han eliminado todos los microorganismos que son negativos, digamos? Por supuesto. Para eso es muy importante el control de la temperatura. En la literatura van a encontrar que las temperaturas mínimas de 50 grados son las que se deben obtener en la etapa térmica o termófila del compost. Y por lo menos 15 días es lo que exigen algunas normas a esa temperatura. De hecho a veces no se puede disponer de un termómetro en campo, pero es tan fácil como escarbar la mezcla y posar la mano. El calor tiene que ser a un nivel que ya empieza a causar un poco de dolor. No llega a hervir, definitivamente no, pero ese calor que ya no es soportable por el contacto con la mano, ya es un indicador que sigue causando esa temperatura que va a sanitizar toda la mezcla, eliminando patógenos para la salud humana como para el cultivo. O sea, 15 días de mínimo 50 grados centígrados. Bueno, entonces en conclusión, cualquier agricultor puede coger los restos o estiércol de sus cuyas, de sus gallinas, etc. También restos de sus campos y procesar estos considerando las técnicas que nos has recomendado. No sé si algo más que nos quieras comentar como recomendación. Claro que sí, Adriana. De hecho, el compost es una alternativa, pero también se pueden hacer otros productos. Hay muchas cosas que los agricultores pueden aprender para empezar a independizarse un poco de la entrada de insumos externos y hacer su agricultura mucho más saludable también. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.